Tengan ustedes muy buenas tardes amigos del fútbol. Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube. Cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa sin lugar a dudas. Para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan. Y el aliento de los hinchas resuelve en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! Para los que recién prenden la tele este encuentro, ya se está jugando. La Serena contra Audax Italiano. La mandan hacia adentro. Aleja el peligro con ese despeje. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Gran jugada! ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Qué bien lo vio! ¡Le pegó al arco! ¡Avance! ¡No lo pueden parar! ¡Pelota al segundo palo! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Tremendo corte! ¡Impecable! ¡Se anticipa y la aleja del área! ¡Bus! ¡Paredes! ¡La aguantará! ¡Atención! ¡Atención! ¡Que ya detendió! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golón! ¡Muchas condiciones tiene este jugador! Antes de que llegara la pelota, él ya sabía lo que iba a hacer. Pensaron que no la podía controlar, pero lo sorprendió a todos y metió ese remate fantástico que ha terminado en gol. ¡Se reanuda el encuentro! ¡Estamos 1 a 0! ¡Este gol los alivia! ¡Ahora hay que cuidar el propio arco para no sufrir! ¡Pozo! ¡La tira lejos de su campo! ¡López! ¡La controla sin problemas! ¡La tira larga cerca del área! ¡Pelotazo largo! ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Fernández, busca a los delanteros con un pelotazo. ¡El árbitro pita! ¡Y es el final del primer tiempo! ¡Ambos equipos se retiran a los vestuarios! ¡Irse al descanso ganando siempre es importante! ¡Pero la diferencia sigue siendo mínima! ¡A no confiarse! ¡Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros! ¡Pero también hay que felicitar al mediocampo y a la defensa! ¡Todo el equipo en general ha estado muy bien! ¡La Serena finaliza la primera mitad con un acero bastante ajustado! ¡Durante el entretiempo vamos a analizar cómo han sido estos 45 minutos iniciales! ¡A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó! ¡La Serena puede optar por dos caminos! ¡O salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos del complemento! ¡O aguantar la remetida del equipo rival! ¡Esta última opción es peligrosa! ¡Pero a veces no queda otra! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Va directo al arco! ¡Tremendo intento de volea! ¡Un gran remate de primera! ¡Un poquito más de precisión! ¡Y ahora estaría festejando un golazo! ¡Montesino también defiende, señores! ¡Cómo le gusta esa intriga a la gente, ¿no? ¡Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo! ¡Es cada vez más común ver futbolistas con esas características! ¡Lindo centro desde lejos! ¡Y arranca la contra! ¡Qué calidad! ¡Lo enciman todo el tiempo! ¡No quieren que la toque! ¡De sus pies nació la jugada del gol! ¡Así que ahora están tomando muchas más precauciones! ¡Allí prosequían por el varón! ¡Pelota afuera! ¡Lateral! ¡La pelota salió! ¡Y el saque lateral! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡La percutó! ¡Saca el remate! ¡Buen despeje! ¡Estuvo rápido y atento! ¡Aplaudo que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos! ¡Pero cederle la pelota al rival es una invitación a que te quiten el partido! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Está habilitado! ¡Qué bien se desmarcó para recibirla por fuera! ¡Fernández! ¡Montesinos! ¡Allí está el silbato final! ¡Se ha terminado el partido!